Sí, sí, ok, ok, Norisiete MC, represent, represent, aquí con Satiro MC y Harco MC, represent, represent. Yo, esta es la lírica, vamos sonando, vamos grabando, nosotros haciendo lo que de verdad sabemos, vamos heroizando, vamos con la gente, a capelo con sonido, cualquiera entiende, sabe que nosotros grabamos en serio, sabemos que nosotros tenemos el verdadero misterio, nosotros sabemos como grabar esto, siempre ha sido lo mejor y vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos a hacerlo de nuevo, Norisiete MC está en el juego, con todos los homies de nuevo, siempre representando el estilo callejero, la clica se ha volvido a unir, porque somos MC, desde hace mucho tiempo representando la vida callejera, aunque a veces tengo miedo, pero yo me levanto siempre a mi manera, y siempre representando todo lo que tengo en el corazón, aunque muchos nos miren mal, no me importa, Norisiete MC con su gente viene a representar el estilo on the run, Díselo mi pana, como suena de verdad, como suena de verdad, nosotros vamos a presentar, ahorita vamos a representar lo que es... Yo, esta es la lírica, vamos sonando, vamos grabando, nosotros haciendo lo que de verdad sabemos, vamos heroizando, vamos con la gente, a capelo con sonido, cualquiera entiende. El rap, el rap le llevo en el corazón, lo que me deprima, él me alegra con sus canciones, aquí soy, y así soy, siempre seré, y con una sonrisa en el rostro, con una sonrisa en el rostro, aquí compartido con los homies, como en los viejos tiempos, con the on the run, así representando, en la buen hija escuela, recuerdo cuando nos volvíamos en el colegio, en recreo a improvisar, ahorita mismo estamos como improvisados. Yo, esta es la lírica, vamos sonando, vamos grabando, nosotros haciendo lo que de verdad sabemos, vamos improvisando, vamos con la gente, a capelo con sonido, cualquiera entiende. Yo, esta es la lírica, vamos sonando, vamos grabando, nosotros haciendo lo que de verdad sabemos, vamos improvisando, vamos con la gente, a capelo con sonido, cualquiera entiende. Bien, bien, chácalo, chácalo.